Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariela Isaula. El día de hoy estaremos limpiando y organizando mi cocina. Si es tu primera vez visitando mi canal, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas, que le des like al vídeo si te gusta, que lo compartas con tu familia de amistades y por supuesto me pueden seguir por mis redes sociales, lo cual van a estar apareciendo en pantalla. Como pudieron ver al inicio del vídeo, nosotros acabamos de llegar de visitar a mis suegros, así que lo primero que hice fue prepararme un té, desgase un poco y luego de eso pues me puse a preparar lo que son jugos naturales. Estos jugos los preparo para toda la semana. Voy a estar preparando los jugos para mi esposo y mi hija, así que para ellos yo utilizo lo que es pepino, manzana verde, manzana roja, zanahoria, piña y naranja. Porque a ellos no les gusta, los míos pues los preparo con las mismas frutas, pero le agrego un poco más de cositas ya que ellos pues son, digamos que no les gusta consumir ciertos tipos de verduras, así que para ellos voy a hacer los primeros. Como me sale bastante jugo, entonces voy a hacer una mezcla de todo. Esta es una buena opción, como les digo, a mi hija casi no le gustan las verduras, le gusta lo que es el brócoli, frijolitos verdes, cositas así, pero no le gustan lo que el mango no le gusta, no le gusta la piña, no le gusta la zanahoria. Entonces, para hacerla comer ciertas verduras y frutas, mi solución es hacer jugos para toda la semana. De esa manera yo me estoy asegurando que ella está teniendo los nutrientes y vitaminas necesarias para su edad. Así que bueno, si ustedes tienen el mejor problema con sus niños, les recomiendo que hagan jugos o paletas. También paletas, muy buena acción. En este momento pues nosotros estamos en invierno, así que las paletas no es buena idea para nosotros. Estos jugos de aquí son los que yo me estoy preparando para mí, así que la diferencia es que a los míos yo les agrego apio, zanahoria, les agrego jengibre, limón, también les agrego espinaca y esa es la diferencia. Entonces los míos saben un poquito diferente. A mí me gusta el jengibre, así que los míos pican bastante porque les eché un jengibre completo, ven, una rama completa. También le eché un pedacito más, lo que pasa es que no lo mostré en la cámara, pero en lo personal pues me gusta el jengibre. Estos jugos yo me los tomo en la mañana y creo que lo más recomendado es tomárselos en la mañana para iniciar el día con energía y obviamente pues los azúcares y ustedes saben cositas así. Voy a estar utilizando este tipo de bote en diferencia con los de mi hija porque así pues no confundo los jugos. Así que por esa razón estoy utilizando dos botes diferentes. Se me olvidó qué más les iba a decir. Bueno, así es como quedan los jugos ya preparados para toda la semana. Yo me los tomo en la mañana. A Riley no le gustan los jugos en la mañana, así que a ella se los doy en la tarde. Lo que me sobró, lo que es una hoja y la piña, eso los convertí en té, así que se me los voy a estar tomando el día siguiente. Esta es una buena opción. Si ustedes no quieren preparar sus jugos, compren estos chats. Son un poco caros, cuestan 3 dólares, 3.50 dependiendo la tienda y hay unos que cuestan 1.98 más económicos. Así que si ustedes no los quieren preparar, pues los pueden comprar ya hechos y así es como queda la máquina. La verdad que por eso es que los hago yo, los preparo una vez a la semana porque eso está limpiando todos los días. No es que sea aragana o araganencia mía, pero pues sí da un poco de trabajo, la verdad. Entonces yo prefiero prepararlos todos de un solo. Así que una vez que terminé de preparar todos los jugos, me voy a poner a limpiar, a lavar los trastes. Que es lo único que tenía que lavar ese día en la noche porque como acabamos de llegar, eran estos trastes que utilicé para hacer el jugo. Y bueno, eso es lo que voy a estar haciendo en este momento. Siempre se me confunde en esta parte. En ocasiones, por ejemplo, en esta ocasión estoy lavando los trastes. Una vez que los haya lavado, los meto a la máquina simplemente para que se sequen. Así que el día siguiente pues ya amanecen secos y ya los coloco donde corresponde. Pero en ocasiones cuando necesito lavar la máquina, lo que hago es enjuagar los trastes, dejarlos con sabor y ya los meto en la máquina. Y aprovecho el agua caliente para lavar los trastes y así también lavo la máquina. Así que para que no se me confundan, que yo siento como que en los comentarios siempre me dicen, ¿por qué los lavo dos veces? No los estoy lavando dos veces, así que en ocasiones los lavo, en ocasiones no. Esa es la diferencia. Así que una vez que termino de lavar todos los trastes, empiezo lo que es a botar la basura, a limpiar las cosas de encima. Que no es mucho lo que tenía porque como les digo, acabamos de llegar. Así que lo único que hice ese día fue una sopita para la niña. Yo me puse a preparar los jugos. Preparé lo que es el té. El té lo dejé toda la noche. El té es de canela, jengibre. Le puse una hoja de, no hoja, sino toda la concha de la naranja y toda la concha de la piña. Y eso me lo voy a estar tomando el día siguiente. Y aquí pues ya me ven colocando lo que es la ropa de Riley para el daycare, porque ella va a la escuelita el día siguiente. Así que aquí le pongo su ropita y también la ropa que ella va a llevar puesta. Y me aseguro que tenga su máscara y pues yo también porque la voy a dejar. Y aquí pues ya estamos el día siguiente. Aquí lo que comencé fue quitando la decoración navideña porque todavía la tenía. Así que todavía tengo la de la sala. Así que bueno, vamos a comenzar por la cocina. Una vez que termine de sacar toda la decoración, voy a estar colocando los trases que lavé el día anterior. Ya los estoy colocando, los saco de ahí y los voy a colocar donde corresponde. Y una vez que termino de colocar los trases, nuevamente vuelvo a lavar los trases que utilicé durante el día. ¡Gracias! ¡Gracias! Les quiero compartir estas cositas que compré en Florida. Porque aquí en el área donde yo vivo no las puedo conseguir y se las consigo. Compro las bolsitas pequeñas y carísimas. Así que estas las compré en Florida, en el bodegón. Bueno, en el área que yo vivía están estos supermercados. Y estas bolsas las compré por 3 dólares. Y aquí donde yo vivo, la bolsa pequeñita la compro por 3 dólares. Que ustedes ven, todo lo que está en ese botecito era lo que venía en una bolsa pequeña. Y me cuesta 3.50. Esta canela la compré en la tienda hispana también. Me costó 4 dólares. Y esta grande la compré en Walmart. Y esta me cuesta 8.50. Creo que cuesta. Compré clavos de olor. Así que bueno, traje varias cositas de la tienda hispana. Esta la compré en una tienda asiática. Por si ustedes tienen el chance, cómprelo. Esta me la regaló mi suegra. Súper deliciosa para los hondureños. Si ustedes han probado la mermelada de naranja. Así saben, la mermelada de naranja es súper deliciosa. Estos son los té que estoy tomando en este momento. Este té de aquí es muy rico. A mí en lo personal no me gusta el té dulce. Así que yo prefiero este. Este lo compré en Walmart. El de atrás me lo regaló mi suegra. Así que le voy a preguntar dónde lo compró. Estos de aquí yo los compré en una tienda asiática. Bueno, mi suegra me los regaló. Yo los escogí. Estos yo los había probado anteriormente. Así que por eso compré nuevamente. Estos son como atol. Es como un atol o como maicena. Si ustedes han probado la maicena, pero de una manera más saludable. Eso trae todo tipo de granos. Este de aquí especialmente es un poco más líquida. No tan cremosita. Es más líquida. Pero también a mí en lo personal me gusta mucho. Los sabores no son tan fuertes ni tan dulces. Nosotros los hispanos compramos todas las cosas muy dulces. Entonces yo los siento muy dulces. Así que bueno, ellos es diferente. Es un dulce más pasajero. Yo los siento un poco más saludable. Así que una vez que terminé de así como arte de magia. Terminé de sacar todas las cosas que estaban ahí. Me voy a poner a limpiar. Les mostré la mezcla. Esa mezcla me quedaba muy poquita. Así que voy a tratar de utilizarla. Y luego más adelante les voy a mostrar cómo la preparo. Pero también yo tengo un video exclusivo de exactamente las medidas. Y en qué área las utilizo. En qué áreas no. Por si gustan se los voy a dejar en la cajita de descripción. Pero más adelante les muestro cómo yo la preparo en la casa. Así en 1, 2, 3. Sencillito. Así para ustedes. Es una mezcla de vinagre, alcohol, aceites esenciales, agua caliente. Y creo que ya dije todo. Aquí les estoy mostrando cómo organizé las cosas. La verdad no me gusta cómo quedó esta área. Porque no me gustan las cosas que se vean a simple vista. Así que bueno. Por el momento así es como está funcionando. No tengo mucho espacio. Así que vamos a esperar. Tengo todo esto aquí porque estamos en pleno invierno. Y no nos queremos enfermar. Así que bueno. Estoy tratando de consumir. Y que mi familia consuma té, jugos naturales. Para que pues si nos enfermamos. Pues tener el sistema inmunológico un poco más fuerte. Una vez que terminé de colocar todas estas cosas. Voy a empezar a limpiar lo que es la estufa y el microondas. El microondas con una esponjita con jabón. Luego que pase eso. Le paso una toallita azul húmeda. Y luego le paso lo que es una servilleta con la mezcla que yo preparo. Y luego nuevamente paso. Voy a estar utilizando este producto. Que ustedes me lo. Me dijeron que era bueno para limpiar lo que es la refri. Y todo ese tipo de cosas. Lo voy a estar utilizando en el microondas. Con una toallita seca. Que esa es la que siempre utilizo para este producto. Y eso le da un poco más de brío. En la estufa igualmente hago el mismo procedimiento. Yo siento que yo en la limpieza. Pues así para la hora de limpiar. Meterte un poco más. Me lleva un poco más de tiempo. Porque primero paso. Esto no lo hago todos los días. Esto lo hago simplemente. Hoy en la mañana. Comimos tortilla con quesillo. Fritas. Entonces simplemente cuando ando hago cosas fritas. Cuando se me ensucia bastante la estufa. Pero normalmente nada más con un trapito y ya. Pero cuando la tengo la estufa sucia. Empiezo con una esponjita. Luego con la esponjita. Un trapo húmedo. Luego una servilleta con la mezcla que yo preparo. Luego le paso una servilleta seca. Para limpiar cualquier tipo de residuo. Y por último le paso esta. Que es para darle brío. Pero eso simplemente lo paso por la parte plateada. Simplemente por esa área. Lo mismo hago por toda la parte plateada. Y luego que termino de limpiar la estufa. Me paso para la refri. Luego me paso para la máquina de lavar trastes. Y así sucesivamente. ¡Suscríbete al canal! Esta es la mezcla que yo preparo. Utilizo lo que es la mitad de agua caliente. Mitad de vinagre. Cuento hasta 10. De un chorrito de alcohol. Aceites esenciales. Yo utilizo el de naranja y el de menta. Pero ustedes pueden utilizar el de su preferencia. Yo utilizo otra marca de estos dos productos. Pero en este momento es lo único que tengo. Así que vamos a trabajar con lo que tenemos en casa. Pero en la parte de abajo les voy a dejar el video que yo les hice anteriormente. Donde están las medidas. Y específicamente todo lo que utilizo. Donde lo pueden utilizar en lo personal. Yo utilizo esta mezcla para absolutamente todo. Desinfectar mis zapatos. Desinfectar las verduras. Las compras que yo hago. Lo traigo conmigo en el carro. A veces utilizamos baños públicos. Antes de entrar a mi carro. Pues me pongo en los zapatos. Y así sucesivamente. Lo utilizo en toda mi casa. En todos lados. En todos lados. Es una mezcla que hasta el día de hoy me ha funcionado. Gracias a Dios. Tengo años utilizándola. Yo dejé hace como 8 años. Creo que dejé de utilizar productos con químicos. Y cuestiones así. Así que pues prefiero yo preparar algunas mezclas. Y si no. Si siento que la mezcla no es suficiente. Lo que yo no he buscado. Pues busco en el mercado. Algo que no tenga químicos. Y que sé que no es dañino para mi salud. Así que bueno. Si ustedes quieren preparar esa mezcla. Les voy a dejar el video en la cajita de descripción. Y lo que dejo por último. Es el lavatrastes. Ustedes saben que lo que uno está limpiando. Está sacudiendo. Pues hay que lavar los trapitos. Las toallitas. Y cuestiones así. Así que una vez que termine de limpiar todo. Lo último que hago es limpiar esta área. Con una esponjita con jabón. Luego le pongo agua. Paso una toallita para secarlo. Luego una toalla seca. Para limpiar cualquier tipo de residuo. Y por último regreso con el aceite esencial. Bueno en este momento voy a estar utilizando el de menta. Pongo unas 5 gotitas en cada lado. Si ustedes gustan pueden poner agua. Para que se riegue el olor. Y si no pues lo pueden dejar así. Luego le paso lo que es la servilleta. Y esta es para darle brillo. Esta es la misma toalla que utilicé para limpiar la refri. La estufa. Esta simplemente es para darle brillo. Y eso es todo lo que hago con el lavatrastes. Una vez que termine con eso. Me voy a poner a barrer y a trapear. Me voy a poner a barrer y a trapear. Me voy a poner a barrer y a trapear. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Les haya motivado. Y si es así no se atreve de regalarme tu like. Compartirlo. Suscribirte al canal si no lo has hecho. Por supuesto seguidme en mis redes sociales. En lo cual van a estar apareciendo en pantalla. Ya pues la cocina. Así es como se ve normalmente. Sin decoración navideña. Voy a estar haciendo algunos cambios. Más adelante. Porque ustedes saben. No me gustan las cosas que se vean así. Al aire libre. Entonces la máquina de jugo. Vamos a probar cómo me va estos días. Y si no pues la voy a estar guardando. Y sacando cada semana. Esta área de aquí. Por este momento se va a quedar así. Y más adelante a ver cómo organizo de mejor manera. Esta área. No se ve desorganizada. Simplemente a mí en lo personal. No me gusta que se vea muy cargado la cocina. Así que bueno. En este momento. Así es como luce. Así que espero que este video les haya gustado. Ya saben. Si te gustó. No se te pide regalarme tu like. Compartirlo. Suscribirte. Y nos vemos la próxima semana. Con un video más. ¡Suscríbete!